El Espíritu Santo Mi culpa se te extrae volando a nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que desarte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin dichos y sin goas Vacío, las tardes son el raperito Y las noches no saben al puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin dichos y sin goas Vacío, las tardes son el raperito Y las noches no saben al puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin dichos y sin goas Vacío, las tardes son el raperito Y las noches no saben al puro dolor Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sin instante tu respiración Altyazı M.K. Amén.